A veces me pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor esto que somos Que te dare, que te daremos Si todo, todo es un regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy, que te dare, que te Te ofreceré, te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido Ni vaciar de contenido, ni te quiero Quiero unir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez, este es mi afecto Pues mi corazón Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mi corazón Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Camino y desierto andamos A la tierra prometida Vuelvan, Señor, tus torrentes A saciarnos de agua viva Mi cuerpo es tomad y comer Mi sangre es tomad y beber Este es el pan, 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 este Y bebed, este es el pan de vida, este es el pan de fe. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios. Construyendo en el mundo la verdad y el amor. Construyendo en el mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor. Vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Yo no soy nada y de polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz yo solo puedo exclamar, tú yo soy, tú yo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, tú yo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo. Toma mi vida, oh Padre, tú yo soy. Tú yo soy.